Ok, el baile de Jaraka, explícame ese baile Ay Dios mío Julio en la calle llega a ti gracias a First Choice Automobile Javi Salsa, café, restaurante En Garfield, Nueva Jersey Lubiano Consulting Group Raeli Una vez más estoy aquí con ustedes para hacer una video reacción interesantísima Y esta vez, yo todavía no había tenido la oportunidad de ver el video como tal Si recibí de primera mano el audio oficial del mismo Remy, Remy Paulus que me lo envió Para yo escuchar cómo iba la cosa y estaba súper bueno Pero yo honestamente no había visto el video Y quise reaccionar en cámara con ustedes para ver ¿Qué es lo que traen Tokisha, Jaraka Kiko y Cherry Scone? Tres figuras, ya ustedes saben Los tres locos, ¿cuál de los tres más locos? Tú tienes ahí a Tokisha Tienes a Cherry y tienes a Jaraka Kiko Tres malditos locos, los tres Que vienen con este tema del tucuntazo Yo quiero saber qué significa tucuntazo Me imagino que el tucuntazo es un guamazo, un golpe Vamos a ver de qué va el tucuntazo, mi gente Lo primero que nos encontramos con Tokisha Que entra con los cabellos Como con una especie de aluminio en los cabellos Como si ella fuera una especie de estatua de la libertad Versión ¿Qué te digo? La estatua de la libertad profanada Eso es lo que yo estoy viendo aquí La estatua de la libertad profanada Con un flow Yo no sabría qué decir O sea, ella tiene los dientes con especies como de colmillos Y tiene el cuello bien rockero Sadomasoquista Metálico Flow también de payaso Con todos estos colores Dios mío, ¿qué es esto, mano? El extraterrestre de Reymie Que eso es ya su sello En todos los videos sale Es extraterrestre ¿Cómo que se llama el extraterrestre? Él tiene un nombre Monchi, Monchi Creo que Monchi Monchi algo Creo que se llama Monchi El extraterrestre de Reymie Que es un extraterrestre que anda fumado En todos los videos En todos los videos de Reymie Pablo Ese es su sello Está extraterrestre ahí Ok, el baile de Jaraka Explícame ese baile Ay Dios mío Toquicha Como lambiéndole la lengua a otra tipa De alguna manera Esto está raro Esto está raro Pasó un video así que está fumado Obligatoriamente Real Cherry Vestido de hippie Un hippie estrambótico Con los cabellos verdes Esto está muy raro O sea Pero es una genialidad Es que ¿Cómo se le ocurrió? O sea ¿De dónde sacaron esta genialidad? Dios mío Es como llevar el nivel de locura A un nivel superior ¿Por qué? Es que O sea Cherry rápido Nunca el paso Meto los pies En la cabeza O sea Toquicha dice Cherry rápido Nunca el paso ¿Me recuerdas? Esos de Embo Esos reggaetores Del año 2000 Donde todas las mujeres Cantaban así Como Toquicha Y que todas las mujeres Eran así Que Mami te meto Con la sajón Y que las mujeres Sí papi Rápeme Todas las mujeres Cantaban así Especialmente En las canciones De Wisin y Yandel Que tú quieres mami Que tú quieres 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 Papi Ella como que está Como que está Tomando un poquito Ahí De esos De esos colores De los años 2000 Cherry rápido Nunca el paso Cherry rápido Nunca el paso Sí Esa vaina Como de De los reggaetones Eso De los años 2000 Esa voz de Toquicha Allá atrás Fácilmente Que le para El bing bing A uno Real En el tratanete De Raimi Siempre desacatado Siempre haciendo Su loquera Ahí está Quemando una tipa Eso me recuerda ¿Usted se acuerda De los parís De marquesina De los años 2000? Yo no sé Si todavía Se están haciendo París de marquesina Me imagino que sí De alguna manera Pero antes En los parís de marquesina Siempre se usaba eso De que De esos Vainas Abajo Por lo menos En mi pueblo Bueno no en mi pueblo Solamente En San Francisco No en Santo Domingo Yo recuerdo Que siempre agarraban Como en la marquesina Y la Le ponían en ramada De plátano Díganme en los comentarios Si eso se hace todavía Como que le ponían Como una rama de plátano O si no de palma De coco Y cubrían la marquesina Le metían un fla Pero un fla desgraciado Con pilas de vainas De efectos Siempre era una bocina Grandísima Un kitipo grandísimo Y todo el mundo Ahí bailando hasta abajo Las mujeres ya tú sabes Venían Te ponían en la vaina En la cara Y tú allá abajo Y uno vuelte en marrón Y una vaina loquera Ustedes están oyendo La letra de esta vaina Yo quiero saber De dónde Tokicha saca la inspiración Para ella escribir su letra Eso es algo Eso es algo muy importante Para mí Yo saber De dónde Diablo Esta mamá güey Seguimos No realmente Yo veo mucha creatividad Aunque ustedes Muchos van a decir Que esa maldita loquera Que se yo Que señores Hay mucha creatividad En esto que estamos viendo Y Mucha gente me va a decir Julio tú estás loco Es una perversión Eso está mal Estamos en el 2021 Los códigos Que funcionan Son eso Hazte una vaina Muy bonita Muy que se yo Que hay que nos pasa Hay que nos pasa De 2000 views 1500 views Señores Ahora mismo Lamentablemente Y mucha gente No quiere entender La música Cambió Ahora es un 90% show 10% música El Alfa Tiene dos meses Sonando con el maldito Bugatti Esta gente entendió Qué es lo que hay que hacer Para sonar Lamentablemente La música cambió Cody B Entendió eso El Alfa Entendió eso Take Catch Entendió eso Y Raimi Pablo Que tiene una mentalidad Del siglo XXV Entendió eso Si hacen un video normal No va a funcionar No va a funcionar Esta vaina Funciona Porque ellos Entendieron Definitivamente Cómo va el negocio De la música En el año 2021 Es cuánto La música Cambió Para bien O para mal Cambió Y esta Es lo que está Funcionando ahora Si no No le hubieran dado Esa firma Que le dieron A Tokichi Y a Raimi Ahora Mimito La música Cambió Y hay que entender eso Para poder Entender Hacia dónde Va el negocio De la música En República Dominicana Si no se ponen La pila Y si no entienden Qué es lo que está pasando Con la música Nadie va a sonar Nadie va a sonar Buenísimo Yo no tengo nada Que decir A mí me gustó A mí me gustó El Tunkuntazo Me gustó El maldito Tunkuntazo Qué vaina Me gustó El Tunkuntazo Me gustó El maldito Tunkuntazo Yo sabe qué va a pasar Al final Al final Real Qué va a pasar Real Te digo qué va a pasar Que uno va a salir A una discoteca Y va a bailar El Tunkuntazo Aunque no te guste Tú va a bailar El maldito Tunkuntazo A lo que digo Una vez Que Tokichi Va a ser mundial A mí sin duda Sin dudas Yo creo que va a ser mundial Va a ser mundial Porque esos son los códigos Que se están usando Ahora mismo en el mundo ¿Qué quieres que te diga? El tiempo Nos dará la razón Si te gustó El video Y por favor Si tú sabes Eso es el Tunkuntazo Déjamelo en los comentarios Te lo voy a agradecer Porque todavía no sé Lo que es el Tunkuntazo Comenta Dale like Suscríbete Por favor Suscríbete Es muy importante Para que gente como yo Siga haciendo contenido Que gente como tú Que sigue este contenido Se suscriba Gracias por el apoyo Lo más que yo aprecio Es un comentario Ahí en la caja de comentarios Yo normalmente le doy Corazoncito A todo el que comenta Porque yo veo todo Así que comenta Dale like Y nos vemos en el siguiente video En esto Que se llama Julio en la calle